Hola preciosas y preciosas, bienvenidos a una nueva entrega de Carlitos de España, el panchito más facha de las redes sociales. Si les gusta mi canal, os podéis suscribir, que estrenamos el año 2021 con casi mil seguidores. Muchas gracias a todos, cada uno de vosotros sois muy importantes, porque gracias a ustedes mi mensajito, este mensajito de este panchito llega a muchos sitios. Muchas gracias, les mando un beso y espero, y de verdad que les sigo que este año voy a ser más cañero y vamos a producir más vídeos, así que me podéis escribir y decir qué temas les gustaría que pueda comentar. Hoy vamos a hablar del asalto al Capitolio. Para todos los que somos democráticos, asaltar la máxima institución que rige nuestra democracia, la democracia de todos los países, sea asaltada, es preocupante, es evidente, y cuando hay violencia y hay muertos es una tragedia para la humanidad cuando se pierde la tragedia. Pero también es una tragedia cuando sistematizamos y normalizamos dictaduras como la dictadura comunista en Venezuela o Cuba. Esto muchas veces no lo normalizamos y parece ser que esto es un eterno sufrimiento para ellos y ya está bien, ¿no? Ya está bien que sufran porque es lo normal. Es que no es lo normal. Asaltar un Capitolio, asaltar un gobierno, rodear el Congreso como lo hizo Podemos, alentó Podemos, no es saludable, no es normal. El problema es que estamos normalizando que la violencia, las protestas, las marchas, los escraches, el secuestro de la justicia, el secuestro de los poderes de un Estado, el acoso, el escrache, venga de la izquierda, está bien visto. Hemos normalizado que toda esta violencia esté bien, que venga por parte de la izquierda. Es evidente que esto no es normal, normalizar estos actos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, pienso, combatir esta doble moral de la izquierda, que hoy amanecían todos los poderitas alarmados por lo que pasaba en Estados Unidos, pero cuando ellos rodeaban el Congreso y hacían escraches, estaba bien. Así no funciona, queridos amigos. La democracia y la justicia es para todos. También para los independentistas, que el gobierno está alarmado. Ayer Pedro Sánchez decía que espero que Estados Unidos y Joe Biden logren la paz para el pueblo. Pero este es personaje. Pedro Sánchez es la última persona que tiene que hablar sobre la unión de los pueblos. Cuando este hombre lo único que ha hecho es desenterrar una guerra entre españoles y sacar rédito a la guerra civil, sacar rédito al odio, sacar rédito a la separación y confrontación. Nuestras autoridades son las menos competentes y las que menos moral y decencia tienen para hablar sobre unidad y sobre poner paz a lo que está pasando en los gobiernos. A mí me parece sorprendente que en Bolivia pasen los pucherazos electorales. En Estados Unidos pasa algo igual. El problema es que la gente ya no se fía de los sistemas electorales actuales ni de las potencias de los países en vías de desarrollo. ¿Qué está pasando? Yo creo que sería interesante analizar por qué los ciudadanos no estamos creyendo en nuestros sistemas electorales que antes funcionaban y ya no funcionan. ¿Qué está pasando en el mundo? Es que el contenido en Bolivia tardaba semanas en contar votos y antes ya se sabían los resultados. En Estados Unidos ha tardado un montón y aún no sabemos quién ha ganado las elecciones. Es decir, hay conflictos. Se sabe que ha ganado uno, pero también se está quejando. Es decir, nuestro modelo de democracia está fallando, está caducado. Yo pregunto, porque cuando vengan las elecciones catalanas, que ya vienen en febrero, o vengan las elecciones todavía que nos queda este gobierno socialcomunista, que durará, durará, durará. Pero cuando hayan elecciones, nos creemos los ciudadanos los resultados. Es que hoy en día algo está pasando en el mundo que ya no nos creemos en los conteos, en el sistema electoral de nuestros países. Y si empezamos así, no sé cómo vamos a terminar. No lo sé. Y es curioso lo que está pasando en el mundo porque 70 personas sin armas han logrado entrar a Capitolio y hacerse fotos y selfies. No sé, los independentistas llevan años tratando de rodear el Parlamento, acosando a rimadas, casi matándola en pleno Parlamento al salir de sesiones de controles. Días previos al independentismo, recordemos el 20 de septiembre, cuando los Jordis rodearon la Consellería de Economía. ¿Se acuerdan cuando sentaban, bum, bum, los coches? Algo parecido ha pasado en Cataluña. Han incendiado la ciudad. Nos han acosado a los ciudadanos de a pie. Nos acosaban por las calles. Nos amenazaban. Y no pasó nada. Y la izquierda estaba calladita. Y ahora, estos mismos que defienden la paz en el mundo y la democracia en el Capitolio, y cómo pueden pasar estas cosas, son los mismos que quieren dar la libertad a los golpistas independentistas catalanes. Esos mismos que han atentado contra nuestra democracia. ¿En qué quedamos? Es que ¿en qué quedamos? Es que pasa lo mismo. Franco está vivo, firmando autógrafos en el Corte Inglés, y ETA es el pasado. El asalto a Capitolio es un atentado contra los derechos humanos y la democracia, pero rodear el Congreso con Rajoy no. Pero saltar y amedrentar a las autoridades en Cataluña y poner en riesgo la democracia también está bien. ¿En qué momento está bien que está mal? Es que estamos llegando a un mundo sin sentido y a una izquierda desbordada, que es muy difícil ya contenerla. Y cuando la derecha intenta, porque yo no sé qué ha pasado en el Capitolio exactamente, porque dicen una cosa, dicen otra, empiezan estudios de conspiración y al final no sabemos. Lo que sí sabemos es que es un grupo de personas que han intentado hacer un meeting político, pienso yo, un performance, porque 70 minutos no pueden asaltar la potencia mundial que es Estados Unidos. Es muy raro, muy curioso y muy conspiranoico. ¿Vosotros qué pensáis? Les leo, por favor. He estado un poco de vacaciones, así que hay mensajes en el correo carlitosdehspana.gmail.com. Los voy a responder. Voy a responder a todos los mensajes. Perdónenme por ser tan dejado y les invito que la próxima semana haremos un directo con Madame in Spain y ya les contaremos qué tema trataremos, pero como ya sabéis que nuestro programa de armadas es una crítica desde nuestro colectivo LGTBI a desmontar chiringuitos y a desmontar las falacias de izquierda sobre nosotros los homosexuales. Entonces, muchas gracias por escucharme. Este es un mensaje simplemente de que me siento algo raro, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? Y no sé qué está pasando. Y comparto con ustedes esta inquietud de qué está pasando con nuestras democracias porque los ciudadanos no estamos creyendo en nuestros sistemas que antes funcionaban y ahora de repente no. No sé, todo es muy raro. Y lo del Capitolio es un acto, es un hecho, es un hito, porque después de esto vendrán muchas otras cosas. El mundo está convulsionado y todo va a cambiar aún más. Y no sé si a mejor o a peor, pero me asusta. Un beso a todos y muchas gracias. Hasta la próxima.